No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginzer expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz, aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy, y no soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo, es darle un rodeo a los machitos de la esquina, es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita, es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y distracito al socialismo y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro, yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza, mi hombría espera paciente, que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido, la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento, mi hombría fue difícil, por eso a este tren no me subo sin saber dónde va, yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces, no necesito cambiar, soy más subversivo que ustedes, no voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso, tampoco porque el capitalismo es injusto, en Nueva York los maricas se besan en la calle, pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo, a usted le doy este mensaje, y no es por mí, yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras creo, hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo, para que puedan volar, gracias.